Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. Andalucía es impulso a la actividad agraria, la investigación y la innovación. Fomentamos el crecimiento agroindustrial y la calidad de nuestros productos. Andalucía es apoyo a la mujer rural y a los jóvenes, fortaleciendo la cohesión territorial y el desarrollo de nuestros pueblos. Andalucía, sembrando oportunidades. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Cuaderno Agrario Rural. Música Nuestro lugar de encuentro con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. En el programa de hoy les contamos cuál es la previsión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También hemos estado en la tercera jornada de innovación alimentaria y en la presentación del libro de tratamiento de explotación ganadera en formato electrónico. Terminaremos hablándoles de las indicaciones geográficas protegidas de la Mojama de Isla Cristina y de Barbate. Lo vemos con más detalle en nuestro sumario. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha comunicado a las comunidades de regantes las previsiones de desembalse para riego, una estimación de 600 hectómetros cúbicos que supone un tercio de la dotación en un año normal. Las terceras jornadas de innovación alimentaria organizadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos han permitido divulgar los últimos avances en este campo, promoviendo el intercambio de experiencias y la colaboración entre profesionales y empresas. La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura ha presentado el libro electrónico de tratamiento de explotaciones ganaderas, un avance en el control de la sanidad animal y un instrumento importante para la seguridad alimentaria. Con motivo de la reciente IGP reconocida a la Mojama de Barbate e Isla Cristina, conocemos los detalles del ronqueo y del proceso de elaboración de este exquisito producto. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Comenzamos anunciándoles que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha trasladado a los regantes una previsión de desembalse de 600 hectómetros cúbicos en un año hidrológico más que deficitario. Tanto la propia Confederación como las comunidades de regantes consideran este pronóstico como razonablemente prudente, sostenible, pero escaso. Todos miran al cielo esperanzados con las lluvias, no solo las de estos días, sino las de los próximos dos meses. Desde el pasado mes de noviembre, la cuenca del Guadalquivir está en situación de emergencia. En este año hidrológico, los embalses han recibido aportaciones de un 85% menos que la media de los últimos 25 años y las precipitaciones han sido un 40% inferiores a la media histórica. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo encargado de velar por la gestión eficaz y sostenible del agua, ha repasado la situación de las reservas y ha reunido en la comisión de desembalse a más de 200 usuarios de la cuenca, principalmente representantes de comunidades de regantes. Con la situación actual de los pantanos, el organismo de la cuenca ha planteado una previsión de desembalse de 600 hectómetros cúbicos. Según marca el plan de sequía vigente, esta cantidad supondría una dotación máxima de 1.800 metros cúbicos por hectárea, una cifra que desde la Confederación califican como razonablemente prudente. Y es escasa, pues sí, efectivamente, ese término que dicen los regantes, pues yo también lo digo, es escasa porque no hay más, porque tenemos que repartir y asignar el agua que tenemos con una probabilidad o con una certeza pues lo más razonable y lo más ajustada posible. Las comunidades de regantes entienden la prudencia de esta previsión, pero no se olvidan de sus posibles repercusiones. Pues si la producción fuera lineal, estamos hablando de un tercio o la mitad de la producción, o sea, estamos hablando de un daño muy importante sobre la economía de las explotaciones agrarias. Por su parte, la Confederación de Regantes de Andalucía, CREA, ha denunciado la relajación del nivel de inversión por parte de las administraciones. Hay redes primarias, pantanos y embalse en Andalucía que unos no se han terminado de ejecutar, están a medias, y otros no se han conectado a la red general de riego. Las comunidades de regantes hemos hecho grandes inversiones en modernización, pero la Administración Pública todavía no acaba de terminar planes de regadío que se tenían que haber ultimado. La preocupación se extiende a largo plazo, porque según afirman desde Feragua, vendrán futuras sequías. Y que seguimos sin apostar por nuevas obras de regulación necesarias, incluidas en los planes hidrológicos desde hace muchos años, y que, bueno, desde el 2012 que se cerró el embalse de la Breña 2, y que nos ha dado garantía en los últimos años, pues no se acomete una nueva obra hidráulica en el Hualquivir. En esta coyuntura, desde Coax Sevilla advierten de que determinados cultivos muy sociales necesitan mayor dotación para no perder empleo ni el hueco ganado en los mercados. Y no descartan llevar a cabo movilizaciones de protesta. El presidente de la Confederación defiende que la dotación pretende ser más equilibrada y unitaria que nunca. Se ha cuidado mucho de que sea un reparto, una disminución, por lo más solidaria y lo más equitativa posible, precisamente primando un poco los cultivos que tienen dotaciones más escasas y por lo tanto les es más difícil vivir si se recortan de una forma muy drástica. Y en esas condiciones tiene que durar la campaña entera, si hacemos el uso previsto y súper prudente, desde luego, de lo que hay. A ver si llueve y todo esto que estamos hablando lo tenemos que modificar con un poco de suerte. Mientras se ponen los medios para que el invierno no acabe en catástrofe, la buena noticia es que esta semana ha comenzado a llover y todos anhelan una primavera favorable en cuanto a precipitaciones. En abril se reúne de nuevo la comisión para decidir con los datos actualizados el desembalse definitivo. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía ha celebrado la tercera jornada de innovación alimentaria que promueve el intercambio de experiencias entre los profesionales del sector. También se ponen en común nuevos productos, canales de distribución, modelos de negocio o estrategias de diferenciación en IMAGD. Lo vemos. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía es el artífice de la jornada de innovación en alimentación cuya tercera edición se ha celebrado recientemente en la sede de la Escuela de Organización Industrial en la isla de la Cartuja. Una iniciativa que tiene su origen en la importancia del papel que desempeña este colectivo en el desarrollo y mejora de todo el proceso de producción de alimentos. La alimentación es la parte más visible de la profesión de ingeniero agrónomo. Es una de las facetas de nuestro trabajo que tiene más repercusión. Las jornadas empezaron con la intención de divulgar el conocimiento de los que están haciendo algo más innovador en cada empresa, en cada sector. Y como la nómina es enorme, pues vamos por las terceras jornadas cada vez buscando empresas y líderes e innovaciones y personas que puedan ser referentes para el sector. La tercera jornada en alimentación brinda a las empresas y profesionales del sector una oportunidad idónea para intercambiar experiencias y promover futuras vías de colaboración y emprendimiento. La innovación nunca puede estar solo dentro de la empresa y que la innovación tiene que estar en el mundo. Luego necesitamos escuchar qué hacen los demás y unir empresas para hacer nuevos proyectos. Entonces, en esta jornada el objetivo principal es que empecemos a trabajar en red entre todo el sector y no hagamos innovación interna, sino que empecemos a hacer innovación colaborativa dentro de lo que es la empresa del sector agroalimentario. Entre las entidades colaboradoras de esta jornada destaca la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su viceconsejero, Ricardo Domínguez, se ha referido a la innovación como clave para aportar un mayor valor añadido al sector agroalimentario. Sin innovación no hay futuro. El sector agroalimentario tiene que innovar constantemente como lo está haciendo para que realmente sea más rentable, más productiva, más eficiente la agroindustria 4.0 o la agricultura. Asimismo, ha resaltado la firme apuesta de su departamento por la innovación mediante la aprobación de una serie de medidas de apoyo. Recientemente hemos resuelto ahora mismo con 5 millones de euros los grupos operativos de innovación. Vamos a sacar otra convocatoria más relacionada con la innovación y la digitalización y hoy mismo publicamos en el BOJA la ayuda de agroindustria que van destinadas precisamente a esa modernización y a esa innovación en el sector agroindustrial. Los protagonistas de esta jornada han sido empresas como Tetra Pak, Calidad Pascual, Ángel Camacho Alimentación, Melia Hotels International, Campofrío, Migasa y Fapa. Estas empresas han podido dar a conocer los avances experimentados por el sector agroalimentario español de la mano de la innovación. Lo que voy a compartir hoy es un modelo de innovación abierta que es lo que Pascual cree que es el futuro y es decir, vamos a innovar con otros. Ya no tiene sentido tener un modelo en el que innovas tú solo con tu área de investigación y de desarrollo sino que se trata de colaborar mucho más entre empresas, instituciones, organizaciones, universidades, centros tecnológicos y cómo se puede tener mucho más éxito emprendiendo de esa manera más colaborativa. Para el director de la División de Gran Consumo de Migasa innovar es evitar la tentación que supone el glamour de lanzar nuevos productos solo porque brillan más. La innovación es una palabra que invita a glamour y eso conlleva un riesgo. Yo creo que innovación muchas veces es encontrar formas nuevas de hacer las mismas cosas. Una jornada que tiene entre sus principales motivaciones hacer que las empresas del sector perciban la innovación más que como un gasto, como una inversión. Una herramienta estratégica que les permite seguir siendo competitivas y posicionar sus productos entre los primeros del lineal. A continuación, conocemos otras noticias relevantes de la semana. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha presentado la Plataforma Española de Acción Climática que nace para fomentar la colaboración público-privada en la lucha contra el cambio climático. Con el lanzamiento de esta plataforma, el Ministerio trata de avanzar junto a las empresas y al conjunto de la ciudadanía en una agenda ambiciosa que muestre el liderazgo de España en la acción climática. La ministra ha explicado cuáles son los objetivos de esta iniciativa. El marco de colaboración que hoy lanzamos tiene tres objetivos claros. Impulsar el cumplimiento del Acuerdo de París, avanzar hacia una economía baja en emisiones y resiliente y afianzar una economía innovadora y competitiva en España. Las entidades que quieran formar parte de la plataforma deberán unirse a la comunidad por el clima, deberán inscribir su huella de carbono en el registro del Ministerio y solicitarán la adhesión a la Plataforma Nazca de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea es válido según ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no se podrá aplicar a las aguas que vayan el Sáhara Occidental. La puesta en entredicho del acuerdo ha creado intranquilidad entre los pescadores españoles, que se benefician del mismo con 1,50 barcos activos en Marruecos y hasta 90 licencias disponibles. Los 126 buques europeos que faenan en aguas marroquíes podrán seguir haciéndolo excluyendo las aguas saharauis, muy ricas en recursos. Ahora queda por ver si la decisión tomada tendrá repercusiones diplomáticas con Rabat. La Consejería de Agricultura ha abierto el trámite de información pública del borrador del Decreto de Ordenación de la Producción Ecológica. El documento se puede consultar en el portal de transparencia y en la web de la Consejería para la presentación de las correspondientes alegaciones. El texto nace de la necesidad y oportunidad de adecuar la normativa a la situación actual del sector, regulándose la producción y sus controles, así como los órganos colegiados consultivos y de participación. Se abre así un proceso para que ciudadanos y entidades puedan aportar sus propuestas de modificación al proyecto de decreto. El plazo termina el 19 de marzo. La Consejería incorporará las alegaciones que estime oportunas para su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno. Ya está abierta la convocatoria de ayudas del Ministerio de Agricultura a las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. El objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de los productos ofrecidos por las entidades asociativas prioritarias. Las ayudas alcanzan un presupuesto total de más de 35 millones de euros con cargo a los fondos FEADER y al presupuesto nacional. El límite máximo por proyecto de inversión no debe superar los 5 millones de euros. Además, la ayuda por proyecto no podrá alcanzar, según el tipo de beneficiario, el 40 o el 60% de los gastos subvencionables. Tras la implantación de la receta electrónica veterinaria, continúa el desarrollo de instrumentos informáticos al servicio de la seguridad alimentaria. La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera presenta ahora el libro electrónico de tratamiento de explotaciones ganaderas. Se mejora la trazabilidad y además se pretende agilizar la gestión del ganadero simplificando los trámites administrativos. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural continúa su apuesta por la sanidad animal y la seguridad alimentaria ofreciendo una nueva herramienta al ganadero que acaba de ser presentada, el libro electrónico de tratamiento veterinario de explotaciones ganaderas. Los ganaderos por normativa europea tienen la obligación de tener registrados todos los tratamientos medicamentosos o todos los tratamientos veterinarios que se realicen en su explotación. En Andalucía, ya en el año 2015, pusimos en marcha la receta veterinaria, una plataforma electrónica por la cual el dispensador, los veterinarios, pues lo hacían todo electrónicamente. Parecía que era lógico que ya que se utilizaba ese recurso, se creaba ese recurso, pues utilizarlo y aprovecharlo para que esa obligación que tiene el ganadero de tener registrados todos los tratamientos que se hacen en su explotación, pues de alguna forma se conectaran las bases de datos nuestras de la Consejería de Ganadería con Recebet para que eso se hiciera de forma más o menos automática. El libro, que se mantendrá durante cinco años, pretende simplificar la gestión administrativa y reforzar el control del uso de medicamentos en cada explotación ganadera, recogiendo todos los tratamientos administrados. El ganadero tan solo tendrá que complementar algunos datos, aprovechando los que ya aporta la receta electrónica. El veterinario prescribe una receta que lleva una serie de datos, el dispensador, estamos hablando de los establecimientos comerciales detallistas, de las agrupaciones de defensa de la sanidad de ganadería y de las oficinas de farmacia, dispensa ese medicamento con otra serie de datos y ahora el ganadero cuando hace uso de ese medicamento tiene que tener un libro donde anote los datos que vienen en la receta, los datos del dispensador y unos datos suyos propios, como la identificación de los animales, como es la fecha de cuando empiece a acabar el tratamiento. Un libro que se genera desde la misma plataforma de Recebet y que ha sido desarrollado por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Si en la receta electrónica intervenían veterinarios y farmacéuticos, el libro electrónico también implica al ganadero cerrando y completando el círculo. Con este libro de tratamiento lo que hacemos es cerrar el círculo como tú muy bien has dicho, de forma que al final lo que graba el veterinario es lo que le vende el dispensador y lo que utiliza el veterinario y todo queda en el mismo ámbito y de una forma cerrada de forma que al final lo que se utiliza es lo que se vende y lo que se inscribe en ese registro es lo que se ha puesto. Entonces creemos que es una herramienta bastante útil. Recebet ha constituido todo un éxito. El uso de la receta electrónica que se puso en marcha en 2015 ha tenido un crecimiento exponencial. La receta al principio como todas las plataformas electrónicas y todas las plataformas de digital y todo lo que supone avanzar parece que tiene un poco de reticencia pero la verdad es que los veterinarios y los establecimientos dispensados y las farmacias una vez que han empezado a utilizarla pues nos transmiten su alegría o nos transmiten su buen hacer y de hecho ya estamos ya hemos superado las 200.000 recetas en estos dos primeros años y ya estamos ahora mismo en unas 20.000 recetas mensuales con sus respectivas dispensaciones o sea que estamos hablando de unos números ya tremendamente importantes y además solamente en el ámbito de animales productores de alimentos para consumo humano. Las recetas electrónicas se duplicarán este año cumpliendo la normativa nacional de control de antibióticos. su registro obligatorio en el libro electrónico ayudará a una mejor vigilancia y constituye un avance más en el proceso iniciado. Guía telemática SIGAN RCEBET y ahora el libro de tratamiento bueno marcan la ruta de una filosofía que hemos seguido aquí de ir haciendo gestiones informáticas porque vemos que es el camino al futuro y bueno pues sí estamos siendo pioneros y bueno y se lo ofrecemos a las demás comunidades autónomas porque creemos que al final pues esto contribuye para que haya un mayor control de los medicamentos veterinarios. El sector ganadero andaluz sigue avanzando con iniciativas como RCEBET que evoluciona ayudando a garantizar la seguridad alimentaria. Con la implantación del libro electrónico de tratamiento veterinario Andalucía volverá a convertirse en modelo y referencia a nivel nacional. Ahora les contamos cómo han fluctuado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales el grupo 1 de trigo blando continúa sin operaciones. El resto de los grupos de trigo blando panificable y el pienso repiten cotizaciones. También se mantienen los precios de todos los grupos de trigo duro así como los de cebada maíz y girasol. Durante la última semana el aceite de oliva ha registrado un descenso de precio tanto en el virgen extra que se sitúa en los 3,38 euros por kilo como en el virgen que cotiza a 3,17 euros por kilo y en el lampante que está a 3,01 euros por kilo. Repetición general de cotizaciones en el grupo Nabel en fresco y en el grupo blanca tanto en fresco como para industria. La Valencia Latte y la Nabel de industria siguen sin cotizar. La lonja de vacuno de los pedroches repite prácticamente todas las cotizaciones de la mesa anterior con una leve bajada en cruzados machos de primera categoría. Nos acercamos ahora a la costa para hablarles de la Mojama. Las indicaciones geográficas protegidas de Isla Cristina y de Barbate reconocen tanto el origen como la excelencia de un producto que se obtiene de la parte más noble del atún del lomo. Estos certificados de calidad suponen una garantía para el consumidor. Además, vemos los detalles del despiece, el denominado ronqueo y el proceso de elaboración de la Mojama. Dentro de la industria conservera andaluza destaca como producto emblemático la Mojama. Un producto gourmet que tiene las indicaciones geográficas protegidas de Isla Cristina y de Barbate el máximo exponente de su excelencia. Denominaciones de calidad que fueron reconocidas por la Comisión Europea hace poco más de un año y que comparten consejo regulador. Se decide constituir un solo consejo regulador porque al ser producto al ser un solo producto que son dos IGP distintas de Barbate y de Isla Cristina pero el tronco común que era la Mojama pues nos decidió constituirlo como un solo consejo regulador para que tuviera también un poco más de fuerza a la hora de trabajar y de defender el producto y el producto de calidad diferenciada como son las Mojama de Barbate y las Mojama de Isla Cristina. El proceso para la obtención del reconocimiento de un producto con calidad diferenciada como es la Mojama de Isla Cristina y de Barbate se inició hace unos siete años. La andadura para la constitución del consejo regulador o sea para la obtención primero de las indicaciones geográficas protegidas Mojama de Barbate y Mojama de Isla Cristina empezó allá por el año 2011 finales 2011 primero de 2012 hasta que bueno pues llegamos a la consecución de la IGP en el año febrero de 2016. Un camino arduo y duro en palabras del secretario del Consejo Regulador de la Mojama que desembocó en una presentación oficial en septiembre de 2017 en el marco de la Feria Andalucía Sabor. No lo centramos en hostelería y restauración estamos yendo a todo tipo de público porque lo que estamos es promocionando un sello de calidad un sello que indica el pescado y que indica la indicación geográfica o sea el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas un sello de calidad que el consumidor vaya buscando este anagrama que lo vaya buscando porque es el elemento diferenciador de encontrar una Mojama buena a bueno pues yo no valoro el resto de las Mojamas porque yo lo que valoro es la bondad que tiene nuestro producto Ambas IGP han sido las primeras reconocidas por la Comisión Europea para un producto seco salado derivado de la pesca su Consejo Regulador lo integran cuatro empresas Pescatún Isleña y Usisa de Isla Cristina y Herpac y Salpesca de Barbate para las empresas que están amparadas yo creo que esto le ha supuesto un doble un doble beneficio por una parte una metodología de trabajo que ya venían desarrollando pero que al ser controlada por un agente externo como son los veedores del Consejo Regulador de manera sorpresiva sin anunciar la visita yo creo que eso primero les ha supuesto eso una mejora en los métodos de producción una mejora en la seguridad alimentaria porque no solamente controlamos que se cumpla el pliego de condiciones sino que además controlamos que se cumplan los estándares mínimos de seguridad alimentaria con el que este producto tiene que estar en el mercado De acuerdo con los pliegos de condiciones de ambas IGP la mojama de Barbate y la mojama de Isla Cristina solo pueden elaborarse a partir de lomos de atún de aleta amarilla y atún rojo de origen salvaje y capturados con artes tradicionales de pesca el reconocimiento que supone la obtención de una marca de calidad como es la IGP introduce nuevas oportunidades de comercialización para esta delicatessen le ha permitido acceder a determinados mercados que de otra manera no estaban accediendo hace poco bueno pues hemos tenido noticias en prensa de que nuestro producto se puede consumir perfectamente en Canadá se puede consumir perfectamente en Australia y ahora bueno pues se están haciendo las primeras incursiones en Estados Unidos y en el mercado oriental en Corea desde sus orígenes en Isla Cristina y hasta su nueva planta de manipulación de productos de la pesca en Lepe Pescatún Isleña SL ha venido adaptándose al devenir del mercado diversificando con nuevas propuestas pero manteniendo la elaboración y comercialización de Mojama como su producto emblemático fue mi padre el pionero en verdad en Isla Cristina en lo que es la fabricación de Mojama de atún cuando yo llego a lo que es al negocio pues en el año 90 89-90 pues ya nos consolidamos un poco en el mercado y a raíz de ahí pues ya ahora mismo pues vamos por la cuarta generación Las continuas inversiones en infraestructura que ha venido acometiendo esta empresa han multiplicado su capacidad productiva Nuestra empresa ha pasado de trabajar unos 500.000 kilos de atún en 2005 y ahora mismo vamos por un millón y medio el cambio ha sido considerable La elaboración de la Mojama con denominación de calidad implica todo un proceso artesanal que comprende desde el despiece manual del atún hasta el envasado y el etiquetado Entramos primeramente lo que es un eviscerado del pescado y un descabezado como hemos visto en el ronqueo una vez ya cortado la cabeza y eviscerado el pescado entramos en el descuartizado del atún que es lo que llamamos ronqueo primero despegándose los cuatro cuartos de lo que son las espinas En la fase de extracción de los lomos de atún de los que se obtendrá la Mojama se distinguen dos categorías la extra o de mayor calidad y la primera Centrando lo que es en el cuarto negro primero en un cuarto negro lo que se hace que se le quita el solomillo el solomillo de atún el solomillo de atún a continuación se le quita una parte para igualar lo que es la Mojama porque siempre te señala unas espinas a la hora del del descuartizado se le quita el repelo ya se queda liso y se le quita lo que es el descargamento descargamento y que es la Mojama extra y el plato que sería la Mojama de primera y el cuarto blanco lo mismo primero se le quita lo que es la barriga se le quita la piel la colita se le quita lo que es el solomillo del cuarto blanco el repelo y se saca la Mojama extra que es el descargamento como Mojama extra o el tarantelo como Mojama de primera tras el ronqueo del atún viene la salazón el lavado y por último el secado y el recorte manual de las piezas de Mojama se somete a un proceso de deshidratación en un curado en sal en seco ahí se lleva unas 36 horas más o menos depende ya el pescado los niveles de grasa puede variar un poco y a continuación después de esas 36 horas pasamos a lo que es un lavado un lavado en agua para lo que es coger un punto un punto idóneo de sal un sabor agradable al paladar durante unas 7 o 8 horas a partir de ahí entra en un presecado con una temperatura y una humedad controlada para pasar ya a una fase final de secado envasado envasado y lista para su comercialización seguir trabajando para potenciar el conocimiento de este producto único es el principal objetivo del Consejo Regulador de la Mojama así como dar a conocer su enorme potencial y versatilidad en la cocina que va más allá de la tradicional tapa del mediodía llega el momento de despedirnos pero ya saben que pueden mantenerse puntualmente informados de las noticias del sector a través de nuestros perfiles de Facebook Twitter y Youtube nos vemos la semana que viene no nos falten y Andalucía es impulso a la actividad agraria, la investigación y la innovación. Fomentamos el crecimiento agroindustrial y la calidad de nuestros productos. Andalucía es apoyo a la mujer rural y a los jóvenes, fortaleciendo la cohesión territorial y el desarrollo de nuestros pueblos. Andalucía, sembrando oportunidades. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Másol, soluciones de confianza. Másol, soluciones de confianza.